Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos vamos a centrar en qué podremos ver con un telescopio en cielo profundo. Antes de empezar, pero quiero decir que al final de este vídeo dejaré 10 de los mejores objetos de cielo profundo que podremos ver con un telescopio de aficionado. Y además, hace un tiempo ya hice, para quien le interese, un vídeo de qué podemos ver con un telescopio en planetaria. Ya dicho esto, empecemos. Empecemos con las nebulosas. Primero, las nebulosas oscuras. Imposibles de ver, a no ser que haya otra nebulosa brillante detrás, os se note porque faltan estrellas en aquel sitio. Sitio con telescopio, olvidaos, a no ser que sea muy grande y podéis enfocar la cabeza de caballo. Nebulosas, reflexión y emisión perfectamente, como la de Orión, la de la... no sé, la de la Liga, la Trífida... Estas dos son difíciles de ver, a no ser que sea con grande apertura. Yo con 127 he visto nebulosidad, incluso en la Trífida, incluso en la Trífida, sus rayas, aquellas negras que hay por el centro. La Norteamérica, creo que es, la de la Laguna, perdón. ¿Se puede ver color en estas? Depende de tu apertura. Yo, en Orión, no he visto color. Seguramente con 200 ya podréis ver el color principal, pero yo ahora mismo no lo he visto. Nebulosas planetarias. ¿Se puede ver color? Empecemos así. Sí y no. A la del anillo, en muy buena noche y tu ojo estar acostumbrado sobre todo a la oscuridad. Esto para ver cielo profundo es muy importante. Se verá un tono, un tono de cielo, un anillo con tono verdoso. Las nebulosas planetarias, aquellas que son pequeñitas pero muy brillantes, que son, por ejemplo, el Ojo de Gato, el Fantasma de Júpiter, la del Esquimal, se verán azuladas, bastante azuladas. Y la Dumbbell se verá un embudo, sin color. La de la... la de la hélice aún no he tenido porque me da de verla. Pero según he visto en libros y todo esto, es complicado de ver la forma de anillo, aunque esté muy cerca. Si me veis en el vídeo con diferente ropa de la que llevaba, será porque algo me he dejado o no he dicho. Y aquí me he dejado los rematentes de Supernova, como Messier 1 o M1. Bueno, normalmente, bueno, creo que por lo que he oído y visto en vídeos, el único rematente de Supernova visible, con aperturas normales, de aficionado, es la M1, la nebulosa del cangrejo, un rematente de Supernova. Y, bueno, con un telescopio pequeño, podremos ver su forma, pero muy débil. Y cuanto más grande sea el telescopio, obviamente, más detalles veremos y más luz entrará. Esto no lo he dicho, creo, antes. Y cuanto más grande es, si es muy grande, incluso podremos intuir o ver sus filamentos que tiene por dentro. Normalmente, a los cúmulos abiertos, la gente, a las personas, no les hacen mucho caso, ya que, bueno, dicen, son unas cuantas estrellas, centenares, miles, pero son unos de mis objetos favoritos, ya que podemos ver perfectamente sus estrellas de diferentes colores y luminosidades, y es una preciosidad, la verdad. Y lo que digo, normalmente la gente los deja pasar y va por nebulosas galaxias como los globulares, pero yo creo que son muy buenos objetos para observar y que, además, son muy bonitos. En fin, ¿qué podemos ver? Pues estrellas individuales, perfectamente, a un cúmulo globular le cuesta más, pero ahora hablaremos de ello. Cúmulos abiertos con bajo aumento, y sí que podremos ver colores a las diferentes estrellas. Los cúmulos globulares son uno de los objetos más impresionantes y bonitos también de ver, sobre todo los más brillantes, como M13, el cúmulo globular de Hércules, y M3, otro cúmulo globular, y sí hay la posibilidad de ver Omega Centauri, que es el cúmulo globular más grande y más brillante visible de Hércules. En un cúmulo globular que se van a medios o bajos aumentos entre estos dos para ver estrellas, distinguir estrellas, resolver estrellas, se dice, en los cúmulos globulares se resuelven estrellas con medio o bajo aumento. Los mejores telescopios son los más nítidos, los Maxutops, o los catadiópticos ya, y los refractores, pero los refractores, como sabéis, es su fuerte entido profundo. ¿Se puede ver color dentro de ellos? Sí y no, depende de cuál sea la apertura de tu telescopio. Si es muy grande, sí que puedes ver ya incluso estrellas de diferentes colores, pero si no, distinguir más o menos el color mayoritario en ese cúmulo globular. Si es blanco, lo podrás blanquecino, y si es amarillento, lo podrás amarillento. Ahora vamos con los objetos que son más decepcionantes, donde uno espera ver mucho más y lo mejor, que son las galaxias. Nunca en observación veremos la espiral de una galaxia, o sea, que el telescopio sea gigante y apuntes a, por ejemplo, la del remolino, nunca, nunca, nunca veremos la espiral ni a un menos color. Bueno, empecemos con la más fácil de que todo el mundo ha empezado, incluso con prismáticos. La gran galaxia de Andrómeda. Tú lo que ves cuando apuntas con un telescopio, eso es el núcleo y la energía que libera un agujero negro. ¿Quiere decir que todas las galaxias son visibles porque tienen un agujero negro dentro? No, pero en el caso de Andrómeda, sí. Sí que es verdad que con prismáticos podremos no ver la espiral, pero sí verla entera, porroncito al lado, como un disco muy aplanado. Y ahora vamos con la del sombrero. Yo he intuido ver la banda oscura que tiene, la del remolino he visto las dos componentes, y otra muy bonita de ver es la del girasol o la del ojo negro, ojo de gato negro o algo así. Son muy bonitas, la verdad, pero es uno donde se espera ver más, pero es todo lo contrario. Para ver bien cielo profundo, tenemos que irnos a fuera de ciudad, a cielos semicontaminados, o a lugares bastante oscuros. Normalmente de una ciudad grande nos tenemos que ir a unos 60 kilómetros para tener cielos semicontaminados, y 100 ya para tener cielos oscuros. En mi pueblo es un semicontaminado porque, bueno, la iluminación está bastante bien. Es importante la apertura de tu telescopio. No importa tanto la nitidez, porque ya de por sí los objetos ya son borrosos, pero cuanto más nítido, mejor veremos, por ejemplo, los cúmulos globulares, o los cúmulos abiertos. Bien. También hay un truco que no es necesario, que es usar la visión periférica, que es en el ocular, si esto es el ocular, y aquí está el objeto, aquí justamente en medio, mirar al lado con el ojo, es difícil de explicar, pero bueno, es apuntar al lado, al objeto, si el objeto está aquí, apuntar hacia el lado, porque los bastones del ojo parece que hay más allí, o en ese sector hay mucha más sensibilidad, y podemos captar más luz y ver más detalle. Funciona, ¿eh? Yo lo he aprendido a hacer, cuesta bastante hacerlo, pero cuando lo aprendes, está muy bien. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si me he dejado algún objeto, dejadlo por debajo en los comentarios. Ahora vendrán los 10-15 mejores objetos que podremos ver con un telescopio. Y si les ha gustado, no olviden darle un me gusta y suscribirse al canal. Y ya dicho esto, me despido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.